Más que un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Inicia Bordelix.com Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed